Más de 50 años de presencia ininterrumpida en la Argentina, avalan la trayectoria de Ibeco, una compañía que además de tener un enorme historial comercial e industrial, especialmente por su planta de producción en la provincia de Córdoba, que desde aquel día de su inauguración nunca cesó sus actividades. En constante evolución, trabajando para cubrir la mayor cantidad de rubros y acompañando el desarrollo de la movilidad vinculada con la sustentabilidad, hoy la marca ofrece vehículos para todas las gamas y segmentos, entre los que se destacan las alternativas ideales para diferentes actividades, campo, industria, corta, mediana y larga distancia. Esto la posiciona como un verdadero referente entre las alternativas que tiene un cliente al momento de armar su flota o bien renovarla. Lo cierto es que para abordar su actualidad y proyecciones, fuimos al encuentro de Ricardo Cardoso, presidente y CEO de Ibeco Group Argentina, quien comienza haciendo un balance de estas cinco décadas y media transcurridas, además de brindar una mirada de cara al futuro. Ibeco este año está cumpliendo 55 años en el país de producción interrumpida y eso obviamente es un motivo de orgullo para nosotros. Y dentro de esos 55 años hubo momentos positivos, no tan positivos, momentos de alto nivel de competitividad, otros de menos. Entonces creo que después de esos 55 años hemos pasado varios momentos de la Argentina. Creo que lo principal es planificar y adaptarse a ese momento y nosotros hemos sabido planificar este año. Está sucediendo como lo habíamos previsto, entonces no es algo que nos haya sorprendido. Y sin lugar a duda lo que es el nivel de actividad cuando vamos a mirar a la fábrica de Córdoba está afectado por la situación actual. La mayor parte de las mercaderías que circulan dentro de Argentina o que se mueven dentro de Argentina, lo hacen arriba de un camión. Y el nivel de actividad sí o sí afecta a la actividad del camión. Entonces, si bien, como decíamos al principio, puede ser un año complicado, hay sectores que muestran una performance positiva y en esos sectores o para esos sectores nosotros tenemos productos, estamos con los concesionarios en las regiones correctas. Entonces creo que hacia adelante el escenario es positivo a pesar de que el contexto actual quizás no lo sea tanto. Queda claro que el plan de la marca y del grupo es seguir trabajando en el desarrollo de soluciones multi-energéticas para el transporte de carga y pasajeros, especialmente con anuncios de arribos de nuevos productos que más temprano que tarde se presentarán en nuestro país. La llegada del S-Way es con Euro 6, por eso para nosotros es tan importante la definición de la norma, el traspaso de la norma es clave para poder generar nuevas inversiones, pero el S-Way es con Euro 6 y por eso nuestro foco es tratar de tener esta nueva norma de emisión aplicada en Argentina. A lo largo de esta extensa trayectoria, sin dudas que la post-venta ha sido un factor clave que ayudó a fortalecer el posicionamiento de la marca y mantener su protagonismo. Veamos cuáles son los ejes que sostienen a este factor que hoy exige un alto nivel tecnológico. Sin lugar a duda la post-venta fue y lo es y lo será siempre es un factor diferencial de una terminal. Los productos tienen sus características especiales pero la post-venta siempre tiene el valor de ratificar una decisión de compra y solucionar un problema cuando el cliente no tiene y si la post-venta ejecuta bien su tarea sin lugar a duda estamos facilitando la vida de un cliente. Ese factor diferencial que la post-venta siempre fue hoy tiene tecnologías nuevas o herramientas nuevas. Tenemos telemetría, tenemos seguimiento de unidades, tenemos la capacidad de anticiparnos a problemas, de contactarnos con un cliente antes de que una unidad quede parada a través de nuestro call center y a través de recibir la información de los vehículos. Entonces creo que la post-venta siempre fue un factor diferencial y lo va a hacer en el futuro también. Obviamente con esas nuevas herramientas y está en nuestra capacidad de cómo utilizamos esas nuevas herramientas para poder ayudar y soportar a un cliente. La marca ha sabido posicionarse como pionera en las llamadas propulsiones alternativas, cualquiera sea la fuente energética. En ese sentido, el GNC juega un rol preponderante para el empuje del actual periodo de transición hacia la propulsión cero emisiones. En primer lugar diría que IVECO es pionero a nivel mundial en el desarrollo de energías alternativas o de propulsión para esas energías alternativas. Ahí estamos hablando de, como decíamos, diésel, GNL, GNC, híbridos, celdas de combustible, eléctricos. IVECO tiene una solución para cada una de esas energías porque siempre pensamos que no en todas las regiones o no en todos los países se va a poder utilizar la misma solución. Cuando nosotros vamos a Argentina, es evidente que el gas es el combustible de transición que deberíamos usar entre el diésel y el futuro. Ese futuro quizás no sea una única energía, sean diferentes energías. Por eso IVECO siempre habla de una estrategia multienergética. Pero entonces el gas es esa energía de transición como le llamamos nosotros. El gas debería, para el transporte de cargas y el transporte de pasajeros, transformarse en la energía más utilizada en Argentina. Cuando uno mira el porqué, dirías, primero tenemos el recurso, tenemos vaca muerta, así que la disponibilidad del recurso está. Acá tenemos también todo lo que es la red de carga, la infraestructura de carga en las situaciones de servicio y por último tenemos los productos. Entonces es como natural que el gas sea el combustible que debería usar el transporte de carga. Dentro de ese contexto, nosotros en 2019 presentamos nuestra gama Natural Power propulsada justamente por gas. Un año después presentamos el Tector GNC y posteriormente el bus GNC fabricado, desarrollado, producido en Córdoba. Entonces creo que tenemos la materia prima, tenemos la distribución, tenemos los productos, el gas debería ser el combustible de transición para Argentina. GNL o GNC tiene mucho que ver con el tipo de transporte que uno vaya a hacer. Si hablamos de larga distancia, si hablamos de corta o media distancia. Entonces la infraestructura de carga que requiere el GNL es un poco más compleja que la que requiere el GNC. Creo que es una cuestión de tiempo para que nuestra infraestructura se adapte a esas necesidades. Quizás haya estaciones de carga punta a punta en determinados lugares, no sé si sería extendido en todo el país, pero creo que esa tecnología va a llegar y se va a ir adaptando a nuestra red de carga regional y nacional para poder abastecer las dos energías, los dos tipos de energía. Sin dudas que la electrificación total es la meta a seguir, para lo cual Ibeco ha impulsado más de un desarrollo valiéndose de alianzas con otros fabricantes líderes para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de ese objetivo fijado en el horizonte. Ibeco en el año pasado, en 2022 creo que fue, anunció su acuerdo con Hyundai, fue el primer paso de una asociación global con diferentes empresas para ir expandiendo el alcance global de Ibeco Group. En esa primera asociación o acuerdo estaba orientado al desarrollo de vehículos y componentes de camiones pesados, eléctricos especialmente, y como resultado de esa primera asociación, de ese primer acuerdo, tuvimos el lanzamiento de la daily eléctrica en desarrollo con nuestros socios, por otro lado después tuvimos el desarrollo del bus eléctrico, y recientemente, como decíamos, sí, estuvo el anuncio, se hizo público el anuncio con FOTON para un acuerdo en Europa y América Latina en el desarrollo de componentes y soluciones para vehículos eléctricos livianos. Todavía no podemos comentar mucho sobre los alcances de ese acuerdo, pero sin duda esto permite una asociación de Ibeco con otros players globales y permite o ayuda al desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevos productos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!